Oigan, ahora estamos grabando un video para que ustedes se van a ver ahí, así que tienen que saludar a mis amigas, aquí ya están tejiendo todas mis amigas de Chicago. ¿Usted de dónde es, señora? Del estado de Morelos. Ándale, de Morelos. ¿Es usted? De Michoacán. ¿En Michoacán? Aquí está. ¿Usted de dónde es, señora? De Acapulco. Ándale, Acapulco. No, 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 no. Del estado de México. Ya ven de todo. No hombre, aquí tenemos a todo México. Pues me da mucho gusto venir a saludarlas. Toda la gente pues se vino para acá, verdad. Entonces hay que venir a verlas. Pues ya que ustedes no van, las venimos a ver y les venimos a enseñar. Todas están tejiendo. Tenemos la exhibición y están tejiendo. Todas mis tejedoras, aquí las señoras también desde ayer tejiendo. Son las aplicadas, ¿verdad, señora, del salón? Pues no, porque comienzo y no termino. Ah, no, tiene que terminar. Aquí está, aquí está otro grupo. Aquí la señora, esta sí que sabe porque ya ha hecho un montón de cosas, mira. Ya hizo su capite, sí le dé su tejido a la cámara. Ella ya está haciendo, vean su rueda, qué padre. Ella sí que teje bien bonito, vean. ¿De dónde es, señora? ¿Usted de dónde es? Del Distrito Federal. Del Distrito Federal. La señora ya me conocía, ella me había ido, ¿verdad? Sí. Allá en el Walter Center ya nos habíamos conocido, ya éramos amigas. Yo la metí acá. La señora también ya enseña su saquito, señora, para que vea todo lo que han tenido. No, porque se lo va a enseñar primero a su prieto. Ah, primero a su prieto. Ah, mira qué bonito lo quedó. Dice que lo va a estrenar como va a ganar. Ah, la va a regalar. Ella también, miren, ella nunca sabía tejer y véanle sus manos, véanla, véanla. Ahora ya nadie la para, véanla cómo teje bien rápido. Se resistía a tejer con el dedo, pero qué tal ahora. Miren, esa que hizo para su niña y su borrito. Y se resistía a tejer, véanla, no le para. Aquí la señora está en la... Yo soy de Tampico. Tampico, véanla. Esa es la primera vez que estoy con el dedo. Ah, sí, que teje. Pero usted es mi amiga en YouTube, ¿verdad? Oh, sí, no, en Facebook. Ah, en Facebook, pero ahora metase a YouTube, les voy a dar una tarjetita. Para que entren a ver los videos, miren, ahí lo que están pasando. Ya, ok. Ahí toman la clase. Oh, muchas gracias. Ahora, ¿qué te gusta? Ustedes, ¿qué están tejiendo? Ah, sí, la señora se trajo su prenda. ¿Quiere que les dejamos el video? Ajá. No, sí, ya sé qué. ¿Cuántos monitos es? 16 cadenitas la sierra. Son 20 macizos a loco de mes. Sí, con 10 veces. Y usted, señora, ¿por qué no teje? Usted es la de la porra, nada más están echando porras. Yo me cansé de la vida, toda mi vida en tejido. ¡Oh! Miren, hasta la gorra que trajo el que trae. Pero eso dice, no es cierto, si teje. Ay, deja algo, señora. ¿Usted de dónde viene? No, de, yo, de orígenes del Estado Sacanitas. Uy, ¿y ya cuántos años tiene acá, oiga? Ay, pues me dijo, Sacanita. Vine aquí, vine acá, de 22 años. Fíjate, mi hija. ¿Cuántos años tiene, señora? De 84. Mira cuántos años. Y teje todo lo que trae. Teje, hace de mi gafón. Hace mi gafón. De todo, de todo, de todo, de todo. Hace con la tablita, tiene un nacimiento hermoso de bellota. ¿Y rica la tablita también? Ajá, sí, el pelar. ¿De qué pocas están ustedes? Bueno, yo nací en Querétaro, pero vivo en Puebla. Porque me ando desde Aguascalientes, de allá vienen los pibes de Aguascalientes. No se les olvide comprar estambres del bosque. Y aquí tienen todos los materiales de los videos. Para que entren a ver los videos, ahí pueden tomar la clase. A ver, vamos allá con las aplicadas del salón. A ver, señora, ¿qué le pasa? Las aplicadas, ella perdió la punta. Las aplicadas del salón, miren, ya está aumentándole ahí. A ver, con todo, a ver. Ah, miren qué bonito. Él ya está tejiendo las mil formas, pero ya se me está pasando. Luego ya no le va a alcanzar el estambre para hacerlo de abajo. Aquí ya le corta. ¿Qué tal? ¿Ya vieron cómo tejen él? Aquí en Chicago, ¿verdad? Para el frío. Señora, ¿qué le pasó? Toda la vuelta, pero más larga. Vaya con caros de salón. Sí, está bien. Sí, a ver. Sí, van a salir, ¿eh? A ver, a ver. Ahí va, lo voy a poner. Ouch. ¿Ya me lo acabas? Ya, ok. ¿Pero me etiquetan para qué? Para que... Para que te vean como modelas tu gorro. A ver, yo les voy a enseñar a mi amiga Isabel. A ver, dice, pásate la bolita. Yo trabajo en Grupo Textil de Aguascalientes. Y a la gente de aquí de Chicago, les pedimos que vayan y compren sus hilos. Los busquen como del bosque, ¿ok? Ok, pásate la bolita para cada chiquita. Miren, vean, está modelando un engorro de totalmente Laura Cepeda. ¡Ey! 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 ¡Ey!